La verdad es que tenía un guión escrito y tal como han ido sucediendo los acontecimientos, prácticamente ahora lo que tengo aquí es un galimatías importante. Así que voy a intentar resumir todas las notas que he ido tomando durante esta reunión. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han posibilitado el hecho de que tengamos este encuentro aquí, tanto a los miembros, a las personas, al equipo de la OCDE, como al Gobierno vasco, a la región de Piamonte, que no solamente nos han dedicado tiempo, un aspecto importante en el día de hoy, sino conocimiento, que yo creo que es todavía muchísimo más de importante y de agradecimiento, que es cómo compartir el conocimiento de todas aquellas reflexiones, de todos aquellos análisis de situación que ellos han venido realizando y que les permiten ser referencia a nivel mundial. De verdad, a todos, thank you very much, en Esquerricasco. También a todos ustedes que habéis participado en la reunión, hay personas que están representando no solamente a las diputaciones, a los ayuntamientos, ya hemos hablado del Gobierno, a las grandes empresas, a la pequeña y mediana empresa, a las asociaciones empresariales, a los clústeres, a las universidades, a las corporaciones tecnológicas. En fin, creo que, además de los servicios avanzados y las empresas públicas, estamos bien representados. Y esto significa que todos nosotros lo que hacemos es compartir una ilusión, que vivimos con la misma tensión los cambios que estamos observando a nivel mundial, que hacen que cada día sea mucho más importante cómo vamos a reducir el ciclo vital desde la generación de la idea hasta que la idea es puesta en el mercado y esa idea es aceptada por el cliente y, obviamente, se obtiene el retorno. Creo que es importante que siempre veamos este ciclo vital de cómo somos capaces de estar generando continuamente ideas y que esas ideas son aceptadas, no ya por los mercados en genéricos, sino que realmente por los clientes, que son los que nos están dando todo aquello, todo el reconocimiento que todos y cada uno de los agentes que formamos esa cadena de creación de valor necesitamos. Hemos escuchado que la innovación, en término global, se declina de muchas maneras y que se requiere una gran capacitación científico-tecnológica y que, obviamente, esa capacitación científico-tecnológica debe de desplegarse en todos y cada uno de los eslabones que conformamos esa cadena de creación de valor. Nos han comentado, aunque fuera de una manera lateral, cuál es la situación que el País Vasco tiene en el nuevo índice europeo de innovación, como hemos sustituido el EIS por el IUS, y hemos visto que no solamente estamos consolidando las tendencias de mejora que año a año se van produciendo, sino que estamos, a diferencia de la productividad que nos han comentado, pues manteniendo esa ventaja. Si tomamos la media europea como base, podemos observar que, desde el año 2006 al año 2010, España también ha mejorado prácticamente por dos veces, no llega, y Euskadi lo ha hecho por tres. Creo que son ejemplos importantes, pero también hemos escuchado, no me había dado cuenta yo la cercanía que tenía con Piamonte, porque uno de los, si he entendido adecuadamente, uno de los ejemplos que nos han dicho es la gran apuesta que hicieron, viendo su estructura socioeconómica y las apuestas de futuro que tenían que realizar para realmente hacer una transformación que estuviera en línea con sus objetivos. Y ha sido la primera persona que ha empezado o que ha puesto aquí en la mesa la palabra smart. La hemos recogido y hemos dicho la importancia que tiene el smart manufacturing, a la importancia que tiene el smart specialization. Obviamente, el común denominador era smart. Cuando uno escucha a smart, hay muchas maneras de interpretarlo. La primera es la que está relacionada con el conocimiento, la inteligencia, cómo vamos a hacer nosotros una progresión en ese desafío que nos han hecho inteligente, de dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero también lo que nos están diciendo, utilizando el acrónimo de smart, es que tiene que ser estratégico, o al menos vamos a ir cambiando de idioma. Ese sería la primera, la S, es cómo va a hacer usted una apuesta significativa estratégica, cómo tiene que ser medible, es decir, no solamente tiene que plantear hacia dónde quiere ir, sino cómo va a ir estableciendo un plan de acción y va monitorizando que va consiguiendo los objetivos, cómo tiene que ser suficientemente ambicioso, es la A de smart. De nada sirve aceptar que porque soy pequeño yo no puedo ser el mejor. Creo que tenemos capacidades para ser realmente buenos en aquello que nosotros sabemos hacer. La R es no nos pongamos a hacer ninguna apuesta en la que no vayamos a exigirnos un resultado, ha sido parte de lo que hemos estado debatiendo en el día de hoy, y la T realmente tenía dificultades para trasladar la T a una palabra castellana, lo cual quiere decir que voy a hacer un juego, un juego de cambio de bases, porque la T podría ser el teamwork, y eso es, esto no es trabajo de uno solo, es trabajo de una sociedad, porque eso es lo que significa. Tenemos que apostar de forma estratégica, saber cómo lo vamos a medir, ser suficientemente ambiciosos, tener siempre el resultado para que nos permita gestionar, pero trabajar en equipo. Y hoy hemos escuchado el análisis de la OCDE sobre nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y a mí me gustaría, como algunos de nuestros científicos han planteado en otras ocasiones, que pusiéramos otro elemento. Tenemos que hablar de la ciencia, de la investigación, de la tecnología, de la innovación y de la cultura. Es algo que nos identifica a todos nosotros. Nosotros tenemos que poner en valor esas señas de identidad, ese ADN, que hace que podamos y seamos competitivos a nivel mundial. Si tuviera que establecer un paralelismo con algún deporte, porque en ocasiones es así como lo tenemos planteado, pues en Innovasque se dijo cuál es nuestro desafío, y nos planteamos no crear una asociación que busque resultados a corto plazo. Creo recordar que estamos marcándonos el horizonte en el año 2030. También muchas veces decimos, claro, a largo plazo, pues cualquiera acierta, porque van a ocurrir tantas circunstancias que va a ser realmente difícil pedir explicaciones a quien corresponda. Pero, en realidad, yo creo que las apuestas que tenemos que hacer hoy se tienen que hacer con esa visión estratégica, medible, ambiciosa que hemos estado comentando, de incorporar nuestras fortalezas, conociendo cuáles son nuestras debilidades, no ocultándolas, siendo transparentes. Es lo que pide la sociedad actual. Debemos de hacer que se visualice, que emerja, dónde tenemos potencial para hacerlo mejor. Y esa es una de las principales características que hoy el equipo de la OCDE y Piemonte nos ha dicho. Y otro aspecto que me ha gustado de Piemonte, yo no sé si he dicho por qué tenía algo en común, y en común era porque Turín, creo recordar que era también el lugar donde se crearon los salesianos, a San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio. Entonces, yo he estudiado en los salesianos, entre otros. Pero lo fundamental fue que planteó aquella comunidad la importancia que tenía de recoger a todas las personas, formarlas, instruirlas para que se integrasen en una sociedad de muchísima creación y apuesta de valor. No solamente se especializó en aquellos que tenían recursos económicos y que podrían tener acceso al conocimiento, sino en cómo era capaz de conocer ese conocimiento que todos nosotros llevamos y realmente proponerlo en valor. Ese es un aspecto importante de la educación, del sistema de educación. Algo que nosotros también tenemos y vamos a seguir teniendo. Y había otro punto de encuentro. El punto de encuentro es que, aunque yo en el año 1995 dejé General Motors, sí que recuerdo que hubo un acuerdo frustrado posteriormente entre Fiat y General Motors. Y creo que se ha hecho referencia a la gran apuesta que significó el atraer, no solamente el potencial que tenía General Motors junto con Fiat. Por cierto, se trasladó toda la dirección de compras a Fiat. Y eso fue un auténtico, si lo he entendido bien, un auténtico revulsivo. Pues nosotros, en el País Vasco, tenemos en el top 100 de empresas que más invierten en R más D a nivel mundial, empresas que están invirtiendo más de 6.000 millones de euros. Quiere decir que cuando estamos nosotros hablando de cuáles son las inversiones de las top 10 del País Vasco, de las top 10 de Europa, si considerásemos aquellas multinacionales que operan en nuestro país y que pueden ser fuente, tractora para nuestra generación de conocimiento, veremos que tenemos un potencial extraordinario al cual debemos de acceder. Y esto es la siguiente lección aprendida de lo que nos han dado. La tercera lección aprendida de cómo atraer a las multinacionales y hacer que se genere una sinergia positiva culturalmente en una región como puede ser Piemonte y con un choque cultural importante entre el estilo de gestión de Fiat y el estilo de gestión de General Motors o de Opel, pues yo creo que el tercero ha sido, otra frase que ha dicho, imitation. En ocasiones queremos reinventar y buscar nuevos caminos. Y los caminos ya están marcados. Entonces, no debemos de invertir tiempo en ello, debemos de aprender y lo que debemos de hacer es ser mejor que ellos. Y esa era la tercera conclusión que creo que también se puede aplicar aquí. Porque, en definitiva, lo que queremos es participar en una carrera de fondo, estamos preparados y todos juntos tenemos que ganar. Ayer, cuando comentábamos cuál debería ser el ejemplo de trabajo en equipo, de ambición para ganar, decíamos, bueno, vamos a poner que es una carrera de fondo, en la que se puede un corredor ganar y lo que queremos realmente es copar el podio. Y, ¿por qué decimos eso? Pues lo decimos porque estamos en condiciones, no solamente por estar en Bilbao, que es decir que queremos ser los ganadores, la medalla de oro, plata y bronce, sino que, en realidad, lo que queríamos compartir con todos vosotros es que tenemos capacidades, capital, capital humano, para realmente aspirar a ser esa medalla de oro, esa medalla de bronce, de plata y de bronce. Y, bueno, finalmente, deciros que hemos intentado hacer una reunión donde también hemos incorporado algunos de los consejos que mi buen amigo Daniel nos da. La verdad es que ha utilizado dos idiomas, el castellano y el inglés. Y, bueno, nos hubiera venido un poquito bien que hubiera utilizado el francés también, ¿no? Pero vamos a decir que algo que debemos también agradecerle es que lo hemos hecho en el que todos nos sintamos reconocidos, en el que podamos exponer nuestras ideas, podamos exponer nuestros requerimientos. Lo estamos haciendo también de una manera funny, es decir, creo que es importante para la salud, al menos, que podamos sonreírnos y de vez en cuando poder tratar de decir que esto es importante, pero hagámoslo de tal manera de que, sin quitarle mérito a la importancia, le podamos buscar una sonrisa, que es lo que dicen que motiva para que sigamos adelante. Y lo tenemos que hacer de manera los fundamentals, es decir, los fundamentales nuestros. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? Porque con esto ya concluyo, es importante que una vez que hemos definido esa ambición conjunta que todos queremos y todos aspiramos a alcanzar, podamos compartir el éxito de conseguir que ese resultado visualizado, compartido, sea el éxito de todos nosotros. Es que riquezco. Gracias. 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 Gracias.